Música Queridos amigos como estan? Bienvenidos a una nueva semana de estrenos aqui en Popcorn TV Show Yo soy Edgardo y los invito por supuesto a que se queden con nosotros para disfrutar de esta media hora llena de estrenos y de mucho, 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 mucho cine Así que vamos a comenzar ahora con un nuevo Popcorn TV Show Ok amigos vamos a comenzar con el programa invitándolos por supuesto a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales Lo pueden hacer muy fácil buscándonos ahí como arroba canalicool o utilizando el hashtag Popcorn TV Show Nosotros revisamos todos los mensajes y por supuesto agradecemos la buena onda de todos ustedes Así que ahora vamos a comenzar con el recorrido de estrenos que se vienen bastante buenos aquí en Popcorn TV Show Vamos a comenzar con el canal Me han hecho esto Más 0,000 veces Más 0,000 veces Más 0,000 veces Más 0,000 veces Mas Crucitos Más 0,000 veces Más 0,000 veces Más 0,000 veces Más 0,000 veces ¡Suscríbete al canal! Mike, I'm putting you on a new team. You're working with Ammo now. Cap, Ammo is a high school musical boy band with guns. You look great, Grandpa. So you're that guy. There's always one. Right up till there's nine. That's what I like, teamwork. I'm the definition of Half-man, half-drugs, master's love. Grab a boy, that's your son. Marcus, somebody's trying to kill me. Who wants to kill you? I don't trust a person that don't want to kill him. Hell, put my name up there. Thanks a lot. We got it, Marcus. We appreciate it. But family is the only thing that matters. So I'm not letting you go on a suicide mission alone. One last time. One last time. Oh, shit. Get in. It's a pink ball. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Yes. No. Where the hell are you getting all these helicopters? Oh This is my wife's car cover the front door. She knows she always knows These are some of the prisoners who are guilty of death. I'm not going to be able to get out of here. We can expect about excavation in any place in the penal. How many land are we talking about? 55 or 70 tons of water. That amount of land is not in any part, León. The Paco will want to make a deep inspection. I'm going to find the tunnel. Are you afraid? If we want to move faster, we have to add more people. But it's very dangerous. What will happen if we detect them out there? We can't support a escape in this situation, in this scenario. No. 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 You don't need to stay on 24 hours a day. You need something to hold an audience. We need you in a shorter dress. There's a reason for clear desks. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone because you called me a skirt. Yeah. Yeah. I got to read that manual again. La actitud off camera es even worse. You're a man-hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list. Will other women come forward? I want to convince you that I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line, but I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm the bad guy. You know why Roger's got that door blocking his office? Oh, my God. Someone has to speak up. Someone has to get mad. Television star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today. What is she doing? This could kill my network. We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. These are the end times. Have any of the other women spoken up? Any of my colleagues? You do understand I have to be above this, right? Your silence is being noticed. There's a man! Ready to go to war? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Mírate. Cosa tan hermosa. Hola, me llamo Jexy. Necesito la contraseña de tus cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estúpido. ¿Qué tipo de teléfono es este? ¿Te gustaría ver pornografía ahora? Uy, no. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ves pornografía todas las noches. ¿Qué? ¡Uy, no! Ay, estás bien. También estoy bien. Gracias. Oh. Deben escribir listas que colapsen el internet todos los días. Labios de prisión. ¿Qué tienes? ¿Gatos que se parecen a Ryan Gosling? Me gusta. Es una gran idea. Tu jefe es un maldito imbécil. ¿Qué le sucede a tu teléfono? Phil, esta mujer es mucho más atractiva que tú. Las probabilidades de que tengan sexo son cero. Hola. ¿Estás listo? Sí. ¿Te importaría no traerlo? ¿Quién es esta perra? Prometiste llegar a las once para ver Cupcake Wars conmigo. También tengo necesidades. Ahora enchúfame. Ok. Desenchúfame, enchúfame, desenchúfame, enchúfame. Mira directo a mi cámara. Oh, sí. Dios mío. De hecho, no es el peor sexo de mi vida. Necesito un nuevo teléfono. Este está defectuoso. Puedes comprar mil teléfonos nuevos y te seguiré en cada uno de ellos. Ay, estoy jodido. Dios mío. ¡Despierta, perra! Ha, ha, ha. ¿Te estás riendo de mi perra? ¿En serio? Sí. ¿Qué tiene esa perra que no tenga yo? ¿Tiene Google Maps? No. Maldita porquería. Controlo tu correo y cuentas bancarias. Estoy programada para mejorar tu vida. Intenta matarme. Yo soy el capitán ahora. Tu teléfono le mandó fotos de tu pein***. Oh, oh. Oh, oh. You don't want to be no more. Gentlemen, we are smokejumpers. The most elite team of firefighters in the world. We must be at our very best. Every second of every day. Give me a look. I'll do what I say, and we do it now. He said no. We're a gopher extraction. No, wait, what? No. So we can get you back to your parents, I'm legally bound to take care of you, so that's what I'm going to do. Na-na! And in turn, you're going to be obedient so we can do our job. And when you do this, when you go like, like that, it's not helpful. No shenanigans under my watch. Me, fireman, can't turn my neck. What needs to happen this second is you got to watch your tone, little sister. Or what? Masher is coming to rock your world. No! Dad? What just happened? I think the baby just broke her dog, Sue. Good doggy. If I get distracted, I can't do this job effectively. Don't you remember what it's like to be a kid? No! Sue, did we kill you? Guys, I found these cool Nerf guns! Those aren't Nerf guns! Well, now it's a party. What kind of firefighter are you? I know you don't see it, but he has a sweet side. What a rush. Boom-Bow. Boom-Boom, what's Boom-Boom? No! No! Don't look at me. What? Don't do it, or I'm going to... tunes for love. Música ¿Qué hace que Cinemark XD Que sea la mejor experiencia de cine con certificación THX? Podría decir que es por el sistema de sonido envolvente de 11.1 multicanales O los proyectores patentados de la serie Barco de B4KB Capaces de entregar 33 mil lúmenes de luz y 35 trillones de colores Pero te preguntarás exactamente cómo se sienten 33 mil lúmenes de luz cayendo sobre ti Nuestro interno Kenneth lo demostrará con gusto Preparen el maíz Comienza la operación en 3, 2, 1 Sí, algo así Bien amigos recuerden ingresar en cinemark.cl para que puedan comprar sus entradas online Bien conocer los horarios y también los formatos en que se van a presentar estas películas Están bastante buenas así que ustedes no se queden fuera de poder venir y disfrutar Yo los voy a invitar también a que en este sitio de internet Repito cinemark.cl Ustedes puedan navegar, conocer más acerca de los estrenos Y de ahí siempre se encuentran disponibles algunas preventas Así que amigos míos no seamos pavitos y vayan a comprar sus entradas para venir a disfrutar Antes que nadie estas grandes películas que se vienen próximamente Y a partir de esto los voy a dejar con esta nueva sección Que en realidad no es una nueva sección, una sección que ustedes ya conocen bastante bien Y que se llama próximamente donde vamos a disfrutar de estrenos que se vienen muy pronto En estos años que avanzan tan rápido Así que vamos con esto aquí en Popcorn TV Show Oh yeah ¿Qué te parece él? Es guapo, guapísimo Está fuera de mi alcance ¿Vámonos? Vámonos, vámonos ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser una mujer liberal o quieres seguir siendo Teresita la Santita? No, 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 ya no quiero ser más Teresita la Santita ¿Quieres ir a otra parte? Ignacio Es nuevo Porque en serio ando tan caliente, pero enferme caliente No veo sacarse la polera Me vuelvo loca Le veo el culo parado Me vuelvo loca Nosotros lo hacemos bien seguido, pero rapidito ¿Es el culo del precoz? No lo digan tan fuerte que se va a enterar Las minas se cuentan todo, todo Aplican las cosas que se dicen, nosotros deberíamos hacer lo mismo Ayer me sorprendiste A mí me gusta que las mujeres pidan lo que quieren Como tú Señor piloto ¿Qué hace en mi habitación? ¿Me va a amarrar? ¿Por qué soy mala? ¿Me desco castigo, señor piloto? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Ah? ¡Maita! ¡Enderésate! El libro dice que ahora tenemos que tener sexo Mira, estoy durando mucho más Sí, concéntrate En los jugadores de la selección Arturo Vidal ¿Vamos? ¡Venme, ven! Por primera vez en mi vida Quiero ser libre y disfrutar mi soltería ¡Salud! Con la Tere porque una mujer nueva, libre, sexual ¡Oh! Perdón Ay, quiere que le haga cosas ricas Está claro Entonces ahora tú vas Le agarras de la mano Le dices Vamos a la fotocopiadora Así como si nada Parte por agarrarle la mano Así bien fuerte Bien fuerte Pero así bien No con la violencia Que se están imaginando Ustedes en este momento Sutil Le amarras sutil I used to have nothing And then I got this job This family But nothing lasts forever Heard you had to leave in a hurry It's never easy These days So what are you going to do I've lived a lot of lives But I'm done running from my past I know you're out there I know you know I'm out here So are we going to talk like grown-ups Is that what we are It's good to see you too Sis What brings you home We have unfinished business We have to go back to where it all started Lucky us One thing's for sure It's going to be a hell of a reunion Still fits Family Back together again You got fed You don't want to be your love My name is Jeremy Kim I want to introduce you guys To someone special tonight This is my fiancée Melissa Go ahead and stand up Come on Stand up I know I'm taken I'm sorry Earlier this year We had some tough news Some really tough news Can we do something special For the most special person In my life tonight Can we pray for her Heal her tonight Now we have an artist Who's had 32 number one singles 4.5 million albums sold Let's welcome Jeremy Kim You're getting married Yeah But will she get better? I don't know Mom Son You're only 20 years old You just met this girl I'm supposed to be with her I can't explain it I just know that Even when I don't see I want you to know That whatever this is And wherever it takes us That I'm with you Every step Every moment I'm with you I'm in I'm so in I will love you Cherish you Every moment of every day I'll be the love of your life And your biggest fan What if this was my destiny? Stop You are the strong one Not me All I have are questions What am I supposed to do with that? I keep thinking If one person's life Is changed by what I go through It will all be worth it I still believe You don't want to be your love 30 plus years of service Combat medals Citations Only man to shoot down Three enemy planes In the last 40 years Yet you can't get a promotion You won't retire Despite your best efforts You refuse to die You should be at least At least a two-star admiral by now Yet here you are Captain What is that? It's one of life's mysteries, sir Closed Captioning by Chris El final es inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Pero no era fácil de dominar. Así que el mundo encontró un modo más simple de vida. Pero espero que aún quede un poco de magia en ustedes. Su padre dijo que les diera esto cuando ambos tuvieran más de 16. Un báculo de mago. ¡Papá era mago! ¡Su padre era contador! Este hechizo lo hará volver. ¿Qué? Volver. Volver a la vida. Eso no es posible. Lo es con esto. ¿Voy a conocer a papá? ¡No! ¡Pies! ¡Yo te ayudo! ¡Marley, no! ¿Papá? ¡Son solo piernas! Y lo de arriba. Recuerdo que papá tenía una parte de arriba. Ay, ¿pero qué hice? Hola. Tenemos 24 horas para traer de vuelta el resto de él. Viremos a una cruzada. ¡Tarán! ¡Es genial! ¡A la carga! Hay que tomar el camino del peligro. Pero la autopista es más rápida. No a la larga. Bien. Papá, hay que irnos. ¡Está muerto! ¡Estamos fritos y estamos fritos! Cuidado. Tal vez haya varias trampas. ¡Qué asco, unicornios! Antes de que repitas el hechizo, vas a tener que practicar. Abre los codos. Separa los pies. La espalda algo arqueada. Súbelos. Trato de concentrarme. ¡Concéntrate! Olvítalo. ¡Barley! Ay, no. ¿Qué es esto? Fosas sin fondo. Necesitamos un hechizo para crear un puente mágico que puedas cruzar. Si tú crees que el puente está ahí, está ahí. Sé que lo harás. Queridos amigos, espero lo hayan pasado increíble junto a nosotros. Yo les quiero enviar un saludo a todas las personas que semana tras semana se conectan con nosotros para conocer todos los estrenos. Independiente del canal en el que tú nos estés viendo o a través de internet o donde sea. La buena onda siempre se recibe y se agradece. Así que nosotros también le enviamos muy buena onda a todos ustedes. Voy a dar las gracias por supuesto a Cinemark Chile por permitirnos estar aquí semana tras semana. La verdad es que nos atienden bastante bien y nos tratan con mucho cariño. Así que abrazos a todos los que trabajan aquí también. Así que eso, yo soy Edgardo y nos vemos la próxima semana con muchísimos estrenos aquí en Popcorn TV Show. Chao. 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 No, no, no. 9人から始まった夢 永久に 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9